El Teniente de Alcalde Bernardo Ortega junto a la Presidenta y Vicepresidenta de la Asociación de Comerciantes de Villarrobledo, María Ortega y Milagros López, han presentado hoy la primera edición del rastrillo playero nocturno que tendrá lugar el próximo viernes 9 de agosto de 7 de la tarde a 12 de la noche en la Plaza Vieja de Villarrobledo. Un evento que contará con la participación de 21 expositores de todos los sectores del comercio de la ciudad. Ortega invita a todos los ciudadanos y ciudadanas a que visiten este rastrillo playero como forma de apoyo al comercio local, como importante motor económico en la ciudad, al que dice que hay que potenciar apoyando en su caso desde el Ayuntamiento este tipo de iniciativas. Queremos invitar a los ciudadanos de Villarrobledo y de nuestra comarca a que acudan a este primer rastrillo y demos ese espaldarazo que yo creo que durante todo el año debemos dar al comercio de Villarrobledo, como no puede ser de otra manera, y que sin lugar a dudas todos apoyemos estas iniciativas, que yo creo que son iniciativas muy positivas, las consideramos muy positivas, ya que sirve para revitalizar no solo el comercio local, que también, que esa es la idea, sino también otro tipo de sectores, como pueda ser la hostelería, en el que también van a colaborar con ADECOD. Una primera edición de esta actividad que insiste el concejal que tiene como finalidad revitalizar el comercio de Villarrobledo, comercio de calidad, con una amplia oferta y trato cercano, además, de luchar por ser cada vez más competitivo y revitalizar también el sector hostelero, en esta ocasión del centro de la ciudad, al ser un evento realizado en plena plaza de Ramón y Cajal. Una alternativa más de ocio en las tardes de agosto que, como afirma María Ortega, se puede aprovechar para realizar las compras de cara a las vacaciones o los días de feria, intentando crear un ambiente agradable y festivo por parte de ADECOD, que han contado con karaoke y un concierto de música a cargo de Alicia Martínez. Siempre se ha venido haciendo como un rastrillo, antes se hacía en el pabellón, como una liquidación de saldos. Siempre se ha hecho a finales de verano, pero en previsión de que al final, bueno, pues Villarrobledo se mueve ahora mucho en agosto, por el tema de las fiestas y toda la gente que nos visita de fuera, pues hemos querido aprovechar estas fechas para sacar el comercio de Villarrobledo a la calle y, bueno, pues hacer algo diferente, intentar a ver, vamos, probando, haciendo cosillas nuevas. La presidenta de los comerciantes explica que este rastrillo se venía haciendo a finales de verano en el pabellón ferial, pero que en esta ocasión desde la asociación han pensado en aprovechar que durante estos días de preferia son muchas las personas que llegan a la ciudad, además de ser ambiente vacacional que invita a salir de casa y pasear por la Plaza Vieja y aprovechar para poder realizar algunas compras, teniendo concentrados en el mismo lugar numerosos comercios de todos los sectores. Entre ellos estarán Gersel, Pipo, Serrano, Abril, Llanos Sport, Copitos de Algodón, Zoco, Detalles de Yolí, Mía Boutique, Sport Coyote, Coyote Sport Wear, Chloe, Little Kiss, Mila Complementos, Molduras Picasso, Terra Woman, Valenca, Imperio del Bebé, Punto y Aparte, Bambinos y Sucursal. O sea, que es un amplio sector variado del comercio, o sea, que va a haber representación de calzado, de moda, de decoración, deportes, moda infantil, puricultura, productos de limpieza... O sea, que el tema es que vamos a prepararlo para que paséis una tarde amena y salgáis y, bueno, pues aprovechando que es viernes, pues hagáis vuestras compras para las fiestas estas que van a venir ahora y os toméis alguna tapilla o alguna cervecilla. María Ortega ha agradecido al Ayuntamiento por atender a sus demandas a la hora de organizar esta actividad, así como a los establecimientos hosteleros que han colaborado a modo de patrocinadores del evento. Asimismo, María Ortega señala que desde ADECOP continúan trabajando para incentivar el comercio local y también dispuestos a colaborar con quienes necesiten de su colaboración, como es el caso del CEPE Villarroledo. Desde hace días, los comercios de ADECOP lucen en sus escaparates la camiseta oficial del equipo y la cartelería con la campaña de abonos, apoyando así al club de fútbol local.